Hoy vinimos con mi vecina a recolectar verduras. Nosotros no los vemos como basura. Yo, por lo menos, le doy gracias a Dios por tener esto, porque mi marido trabaja, él trabaja en blanco, pero no alcanza, no alcanza. Y bueno, yo por lo menos para ayudarle a él también vengo a recolectar verduras. ¿Vienen miércoles y viernes? Solo viernes. Sí, viernes o viernes o viernes, o alcalde de la noche en la mañana. Ah, bueno, nada, de noche. Yo, gracias a Dios, tengo mi marido que él trabaja y puedo comprar carne, puedo comprar otra cosa que sea alimento para mí, pero hay gente que vive solamente de esta verdura y es fuera de broma. Hay gente que lleva solamente la verdura y con eso vive al día y después al otro día viene a buscar otra vez. Hay gente que constantemente está viniendo a buscar por eso, porque viven de esto. Gracias. 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 Gracias.